El gusto, el gusto de las doce. Bueno amigos, ya estamos de vuelta en el gusto de las doce, gracias a todos. Si usted me ve así como con mucha energía, es porque esta visita que tenemos a continuación es muy energética. Sobre todo de que ella, no es mi mujer, pero me despierta todos los días. ¿A qué hora? ¿Seis y media? Seis y media de la mañana, esta mujer llamando a uno, dice, dime, dime, ¿qué va a desayunar? ¿Y esta presión? Pero una presión, cancha completa, cancha completa. Está con nosotros Heidi Cruz, Heidi Cruz. Bienvenida. Gracias, gracias Juan Carlos. Lo tuyo es fuerte. No, pero espérate, esa introducción que tú diste, que yo te despierto a las seis y media de la mañana, yo te escribo, yo no te llamo. No, sí. Porque tú estás en un régimen alimenticio conmigo y obviamente tengo que estar pendiente de todos mis levantados. Pero qué bueno que ese primer mensaje sea de motivación. Claro. Sí, porque, óyeme una cosa. ¿No es una presión o no? Yo estoy, tengo que hacer esta confesión, yo estoy llevando este reto, que es el reto abdomen plano. Empezamos con una dieta detox y yo no sé cómo ella lo hace, porque ella le lleva la nutrición a muchas personas y todo eso. Pero señores, ayer a mí se me pasó, mandarle la foto de mi comida y me escribió, dime. Un dime. Sí, pero esa gente no me la ha mandado todavía, la estoy esperando. Aquí todo el mundo. Pero es que no es que se la coma, es que yo tengo que... Y nada más poniendo empanada, ¿no? Yo tengo que... ¿Nada más poniendo empanada? No, no, no. Es un poco morir soñando. No, no, no. No, o sea, es lo que yo le digo. Dejamos el queso y huevo. Mira, ayer, tanto Juan Carlos como Carmen me dicen, tenemos un dolor de cabeza. Digo yo, miren, para el dolor de cabeza regularmente uno se come 10 almendras. Hay muchas personas que no saben que las almendras, la grasa saludable que contiene, te ayuda a mejorar lo que es todo en la cabeza, el sistema nervioso también. Entonces, yo lo que le dije, ustedes comieron, porque íbamos para una actividad juntos todos. Y me dijeron, no, digo yo, ok, cenen antes de ir y tú verás que se te va a quitar, efectivamente. Porque el cuerpo, él tiene, hoy son tres días ya, que tienen régimen conmigo. Obviamente, él no había visto ese sistema de comida en su cuerpo, o su cuerpo no lo había presenciado. Y el cuerpo es muy sabio, la mente va a decir, mira, no me de eso, dame todo lo que tú me estabas dando. Y va a buscar la forma de rechazar toda esa comida, todos esos nutrientes que tú le estás dando a tu cuerpo. ¿Cómo? Con mareo, con, oye, con algo, para que tú dejes eso ahí mismo y vuelvas para atrás. Para que tú digas, ay, no, 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 yo no puedo. Yo no cuento esto, yo no cuento esto. Yo le dije a él, dame tres o cuatro días y listo. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es muy inteligente y el proceso de adaptación es eso, tres o cuatro días. Oye, en ese momento, en ese momento que el cuerpo está así y tú estás yendo al gimnasio, ¿es bueno dejar el gimnasio por esos tres días o ir con ese poco ánimo? En realidad, mira, acuérdate que eres tú que decides sí o no. Por ejemplo, yo hoy no me quería levantar a las cinco de la mañana porque nos acostamos tarde anoche a entrenar. Pero, ¿qué pasa? Yo dije, ajá, pero yo no entrené ni lunes ni martes. Entonces, también, hoy voy a barajar. No, señor, me levanté y nada, feliz de la vida. O sea que después que tú logras entrenar y hacer las cosas, el cuerpo te lo agradece. Yo me siento, miren cómo yo estoy. Pero yo debo decir algo y es que, aparte de todo esto, el tener un apoyo, Harold, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si Heidi me dice a mí, mira, este es el plan que tú vas a llevar, y ya, ella también tiene un equipo de personas que trabajan con ellas, que nunca te van a abandonar, nunca te van a dejar solo, porque yo tengo siempre a qué recurrir. Heidi, estoy sintiendo esto. O, mira, esta cosa no me gusta. Hay algún sustituto que me corrigió de una vez. No digas que no te gusta desde el principio, porque entonces no te vas a acostumbrar. Yo estoy comiendo totalmente diferente, como yo comía antes, pero tengo el apoyo ahí mismo. Claro. ¿Cómo puedes tú llevar esta vida, primero llevar tu vida saludable, y luego entonces llevar esta alimentación, primero de tantas personas? Mira, así como tú dijiste, Juan Carlos, yo tengo un equipo, es el Team Heidi Fit. De hecho, la página está en Instagram. Ellos son los que le llevan la alimentación, claro, bajo mi guía. Ellos están en constante comunicación conmigo. Tú te puedes imaginar que yo casi no me puedo desconectar. Yo me desconecto un minuto, señora, y tengo ese WhatsApp, más de 200 mensajes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Por ejemplo, en este reto que empieza mañana, el próximo grupo, pues yo lo hago por grupos de abdomen plano, tenemos 831 personas. Yo le puse brócoli a Juan Carlos, pero en unos muffins. Tú me vas a unos muffins al horno con brócoli, o sea, una delicia. Y muchas veces le pongo a que le agreguen queso mozzarella. Para mí es divertido, porque a mí me gusta cocinar. Exacto. Carmen me dice, yo me lo estoy haciendo porque es que él lo pone todo como bonito en el plato. Exacto. Y eso es chulo. Y la verdad, todo, mira, creo que la base de todo es la organización. Cuando tú te organizas en todos los aspectos de tu vida, laboral, sentimental, en la casa, mira, todo fluye de una manera perfecta. Lo mejor es hacerlo en pareja, porque te voy a decir una cosa. Cuando uno de los dos nota dieta, es difícil. Tú estás comiendo, te dedicas un salmón con coliflor. Sí, con puré de coliflor. Ajá, puré de coliflor. Y le pones a tuya pizza. Son bonitas, son bonitas. Tú sabes que ayer medio me asusté un poco en la cena cuando me dijiste, mira Heidi, Carmen no sirve para hacer dieta. Digo yo, ¿qué? Entonces dice, no, 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 pero estoy sorprendido. Digo yo, oh. Es por eso. Carmen, por ejemplo. Carmen empieza una dieta y fácilmente después tú ves como que la rompe, porque se aburre. Entonces, en este proceso que lo estamos llevando juntos y más el apoyo, y ella viendo los resultados, tres días que tenemos. Sí. Ella viendo los resultados, dice, no, 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 yo tengo que seguir porque es que esto es. Una pregunta. Ha llevado su cosa al pie de la letra. Claro, tú tienes que hacer la anécdota de cuando tuviste que bajar del cumpleaños, me llamo, así que esto no es posible. El cumpleaños de mi suegro brindando de todo. Todo el mundo rublai ahí. Me pasaban hamburguitos por un lado, carnitas, páginas, profetas. Eso es lo bueno. Carmen me hizo una seña como los peloteros, y que vamos a cenar para allá abajo. Y bajamos al carro. Ahí teníamos una ensaladita de pepino, aguacate, tomate, cherry, pollo. Y nosotros ahí, mira, como, nada más no mirábamos la cabeza. No, pero estaba buena. No, estaba buena. Estaba buena porque tenía un aderezo rico de yogur y cositas. Digo yo, estos son unos hamburguitos que no estamos comiendo. No, y no te solo eso, señores. Después que uno comienza a comer sano, uno comienza a nutrir el cuerpo. Y el cuerpo no te pide chujaría, te pide comida sana. No, pero lo que te lo puedes comer, porque la vida no es un castigo tampoco. Claro. Lo que te iba a preguntar era, después de este tiempo de detox, ¿en qué tiempo comienzan a hacer ejercicio y cuánto dura este reto? Inmediatamente. O sea, ¿ya tú estás haciendo ejercicio? Yo no lo tengo. 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 Pero Carmen sí, entonces. Carmen va a empezar, pero yo le estoy dando el régimen alimenticio que yo le puse a ellos es diferente. Le puse 10 días de estudiar el cuerpo, porque mi gente VIP, como yo los llamo, que son mis amigos, me gusta atenderlo yo y no asignarle a mi equipo. Entonces, por ejemplo, yo estoy observando el cuerpo, cómo reacciona el cuerpo, tanto de Carmen como de Juan Carlos. También tengo a Andy Ventura, ya me tengo una infinidad de personas. Por ejemplo, Alex Rodríguez tampoco me suelta con la alimentación. Es una de las personas que siempre tengo ahí. P Lucía es Dime. Oye, ¿quién me lo atravieco el otro? ¿A quién no quieres? No, pero espérate. Porque no tiene más chico. Yo no sé. Mucha gente. No lo sé, yo sé. Yo no sé. O sea, hay mucha gente, por ejemplo. Te puedo mencionar tres gente ahora mismo que tampoco quede ahí. ¿Cuálvate? Por ejemplo, la alimentación de Lion, ¿quién la lleva? porque no es que ella se puso a hacer ejercicio un día aprendió a comer y está orientando a otra gente es graduado de harvard si humildemente no sé que a mí la verdad siempre me dicen pero tú nunca haces hablar de eso que yo creo que no hay por qué yo entiendo que tus hechos hablan más que cualquier cosa y lo que yo he logrado en muchas figuras que no tengo que andar divulgando tampoco porque déjame decirte una cosa una persona que acude a mí que no es celebridad como una celebridad para mí es lo mismo yo tengo que hacer lo mismo con ellos estudiar etcétera entienden entonces yo creo que en el trato y lo que tú puedas lograr en cada persona es que está el detalle hay de cuando se hace una dieta detox que es el auto de que él es bariátrico bariátrico como una lima nueva no porque no una cosa a mí en algún momento me pasó a mí algún momento me pasó cuando la pandemia que me generó mucha ansiedad para todo el mundo y yo toda la cosa quería comérmela todo lo que había realmente normales se le ha quedado ok se le ha quedado y no puede ver nada frito no puede ver nada de harina no puede todo eso es una sensación placebo tú lo sabías verdad que no sabe nada yo lo sé todo que te causa cuando tú ingieres algo de esa magnitud a cada momento sirve dar toda la vida vueltas en el mismo círculo si si vas a caer otra vez ahí que yo veo lo que te digo eso está mal muy mal está muy mal pero te digo una cosa yo entiendo que la vida la vida ustedes me corren si no es así cada día debemos ir avanzando y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos porque yo te voy a decir algo estamos aquí de paso no sabemos cuando nos vamos a ir una de la gente que no le ha funcionado el libro del secreto leyó el libro del secreto hace como seis meses y se comen los hamburgueses no me vengo de 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 no pero yo como hamburgues también que no se pregunta como como la primera que la somete la hija que le me dice al medio de una vez me dice que hay dios mío mira la ella y no cuenta todo lo que se comió porque yo normal eso no es nada señores vida hay que vivir te voy a preguntar acerca de del dictó su verdad que tú sabes que las carnes hay una dieta que es la que esto que es alta en proteínas pero las proteínas y gracias las proteínas es uno de los factores que más intoxica al cuerpo que por ejemplo las carnes rojas yo vengo de comer muchas carnes por lo general es lo que como y mi nivel de toxina en el cuerpo es muy alto o sea yo me pongo el aparato es que tú meto los pies y el agua sale verde marina por el alto y el rongo tranquilo las fuentes proteicas igual que esta que le traje aquí a juan carlos que es mi proteína hay decir que está disponible en gurabo nutrition disculpen yo hecha en eeuu sin lactosa apta apta para madres lactantes post bariátricos eso ayuda muchísimo allá la fuente proteica oye bien carasquillo es esencial en el cuerpo humano porque es lo que nos ayuda a mantener la masa muscular magra además nos acelera el proceso de reproducción de células y todo en el organismo el que te dio esa información de que las carnes incluyendo las carnes rojas intoxica el cuerpo dígale a ellos que lo equivocado ok la carne roja hay un mito muy grande que qué sé yo que eso no es así ahora si tú tienes el ácido úrico alto obviamente lo disminuye pero que no que no te la puedas comer entiende o sea que la vida es un balance señores es un balance usted puede tomar usted puede comer dulce usted puede ingerir carnes rojas blanca todo carbohidratos que mucha gente le tiene miedo al arroz yo me como pregúntale a frank que conmigo una palangana de arroz todos los todos los días con mucha gente pero entrenas el bali nació cuando le cobran de la tarjeta dos preguntas para heidi y una para carrasquillo primero hay de cuando hay personas que están haciendo el régimen contigo y te dicen hay de discúlpame te confieso que he pecado eso caí en la trampa de los alimentos que tú le dices a esas personas mira regularmente como las personas no se comunican directamente conmigo sino a través de mi equipo pero mi equipo me pasa todas esas condiciones y yo todas las noches doy un live con mi equipo exclusivo no entonces cuando pasa algo así que a veces me lo escriben y yo lo leo en el live y le digo ok yo te voy a decir una cosa todo depende de qué tan grande haya sido la magnitud del pecado no digo mira la vida en la vida siempre tú te vas a encontrar tentaciones en todos los aspectos en ti es que está cuánto es el grado de tu saber decir que no se llama autocontrol el autocontrol se pone mucho en juego aquí en mis retos porque tú entras de una manera y sales totalmente fortalecida o fortalecido a los 21 días o sea estos retos no solamente cambian tú lo sabes porque yo te aconsejo y da unos mensajes y le digo ajá y te vas a dar por vencido te vas a ubicar en el paquete que se ubica todo el mundo que tira la toalla de una vez no señor no se puede más de hecho la segunda pregunta en función de eso también porque yo soy yo comencé a entrenar tenía mi entrenador personal y yo me iba después cuando ya no estaba conmigo yo me iba después al gimnasio y después me dio flojera y no fui más entonces hay personas que son como yo sé que muchos se identifican conmigo claro y no han ido mal gimnasio saben que tienen que ir de verdad yo sé que tengo que ir pero me da flojera tú no tienes tus metas claras en la vida tú no sabes que tú quieres de ti misma cuando tú tengas tus metas claras y sabes qué es lo que tú quieres lograr en ti nadie te va a sacar de ahí nadie pero nadie aparte tú si sigues tirando la toalla nunca vas a entender de que tú podías ser capaz de lograr entonces porque no lo intentas bueno cuando tú pasas un proceso de deshidratación porque eso es lo que te produce el alcohol regularmente al otro día tenemos que hidratar nos demás con agua con jugo de pepino y piña si pepino y piña sería lo ideal para tomar en el día pero no solamente que tú te tomes son ayunas no a lo largo del día tienes que tomar mucha agua para volver a hidratar te porque que de verdad el alcohol mira el alcohol como se llama lo que es la el estado de embriaguez se produce cuando el hígado ya no aguanta más todo lo que tú le estás metiendo y hace así dice no espérate hasta aquí entonces sufre el páncreas sufre todo eso pero mucho un error también hágase la salvedad que muchas personas hacen es no consumir alcohol sin nada en el estómago consumir grasas tú no puedes venir a comerte un mondongo un díganme algo con grasa oye una cosa con alcohol no dice que una lechuguita pero tú lo que tienes que hacer es comer comete tu arrocito con una fuente proteica tú ahí vienen las proteínas como carne pollo pavo pescado pero no porque porque el alcohol produce hígado graso si tú le agregas más grasa entonces en que estamos ahí está dolfi que tiene una recomendación muy importante a mis amigos de eeuu recordarles que pueden llevarse los mejores embutidos yo estoy esperando mis alapeños mis amigos de si vao mi producto si ustedes lo tienen allá los tienen en todos los supermercados simplemente tienen que fijarte en que tenga el sellito porque si no tiene el sellito pues no lo subas en el carrito si vao mi producto y por supuesto a nuestros amigos de tv quisqueya muchísimas gracias por retransmitir el gusto de las 12 para todo eeuu un besote grande para todos ustedes que pueden continuar con nosotros porque estamos en nuestro canal de youtube estamos streaming live también estamos en vega tv estamos en dominican networks y por supuesto en la roca 91.7 fm señores yo confieso vamos arriba vamos arriba vamos arriba jaron tiene una pregunta yunguito tiene una pregunta la gente está el teléfono está lleno hay de cruz con nosotros va a tener que volver a traerme hay de vemos tú tienes una trayectoria de muchos años ha estado en cadenas internacionales está todavía tiene todavía celebridades pero quitando esa parte que te da un plus que de diferencia tiene es haidi a las otras entrenadoras que están en el mercado porque yo decidirme a irme por ti olvídate harvard y carles rodríguez que mi papi que soy de qué no porque es un plus que los cuadrillo que estamos en los resultados sobre todo por qué entonces qué diferencia tienes sin menos preciar la demás si no es una simple pregunta que yo te estoy viendo a ti pero full jellate y fulano me 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 lo ofrece en ti que tienes ninguna entiendo entiendo que cada regla tiene su excepción así como cada librito tiene sus propias reglas no tengo ninguna diferencia en cuanto a las otras entrenadoras creo que la motivación que algunas personas sienten al inclinarse hacia mí es porque yo soy madre de dos yo lo voy a poner todos los días en mi casa la pregunta que te iba a hacer a ti es que tú haces preguntas de las cosas pero tú no sabes las personas post bariátrica tienen que cuidarse el trigo porque tú puedes caer en un estado de anemia mucho más fácil que todos nosotros la depresión también depresión porque porque tú pasaste por un proceso quirúrgico y ese proceso tú te estás viendo quizás camino a como tú estabas antes de todas esas cosas tú tienes que evitarlo porque no es que tú te sometiste a esa cirugía y ya tu magia contigo no ahora que tú tienes que cuidarte porque tú te sometiste a eso porque tú quieres verte mejor claro gracias adelante caraquillo tú puedes yunguito si se puede se dice que dormir ayuda a adelgazar totalmente totalmente pero hay personas por ejemplo que tienen un trabajo por ejemplo handy handy ventura que tiene que que la alimentación porque el reto es por ejemplo y me da un trabajo yo nunca le pude poner a los esta pregunta hasta juan carlos le cabe como entonces para personas que como ustedes que tienen trabajo de noche de madrugada como se hacen para poder lidiar con el hambre anoche yo salí del cine y ni te saludé pues yo tenía un hambre que me estaba llevando el que me trajo porque me ignoras llegó con hambre llegué con hambre al cine pero sin embargo él te llamó te lo que hago ellos cenaron que llegaron relajados yo no vi ni bien la película yo salí de ahí con la cabeza y me paré en los jardines el grupo de tigre mejor bebé me comí un hamburgues medio bebido vasos cerveza y como lidiar con el hambre de madrugada lo que está así es que eso es fácil señores miren es como yo dije anteriormente la organización en una persona es todo es la clave entonces mira algo por ejemplo tú te fuiste a ese evento con hambre pero porque tú quisiste tú sabiamente podías antes de ir a un evento uno no puede ir con hambre a mí me permitieron una palomita con agua claro porque que yo sé hasta donde él puede a pesar de que él está en un proceso detox y esas palomitas de los cines mi amor tiene muchísima mantequilla pero se la comió satisfecho hoy está más feliz que nunca pero 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 te digo algo hay que comer antes de ir a un evento esas personas que trabajan de noche por ejemplo tú o haces un mil prep que es llevarte la comida como preparar todas tus comidas es lo ideal cuando tú estás en ese proceso es lo ideal prepararte tu comida y llevártelas contigo para evitar comerte lo que sea porque cuando tú tienes hambre el cuerpo lo que quiere comida no importa que pero si tú tienes tu comida ahí que es la que te beneficia entonces no hay necesidad de pecar dos últimas buenas está bueno buenas tardes adelante y luego se fue a trabajar también desde el trabajo se fue para el cine exactamente ya era la hora de la película y tuvo que entrar sin comer nada eso es lo que es único que estaba con hambre en el cine con todo y que se comió su palomita pero salió de ahí con un hamburger en la cabeza que cuando uno pasa hambre señores eso es el punto aquí no se pasa hambre porque tiene toda tu comida contada en el día exacto cuando yo he tenido cuando yo estoy en la calle llevamos hay que puedo comer en la calle un puñito de almendra o de semilla y la proteína pero qué pasó con eso que si usted llegó con hambre hermano su mente no le va a decir lechuga no su mente le va a decir carbohidratos y gracias pero el chip pero su hermano es mito es mito o en realidad que las mujeres que levantan puestas tabanean los maridos yo entiendo que no o sea eso es algo individual de cada persona pero en mi caso por ejemplo y si yo pierdo toda la fuerza yo no me atrevo a levantar una pierna mía pesa más que tú yo creo que ahora yo he visto mujeres que fit están rayas y hay que poner el botellón de la casa el hombre no no es que ponga el botellón el hombre usted está fuerte te levanta usted levanta 200 libras esas caballeros y dades el hombre así no hay formas de pedirlo también así le decía cálgame como si hablamos del reto entonces este abdomen plano empieza mañana miren el reto abdomen plano esta vez es de 21 días empieza mañana y hoy a las 6 de la tarde hasta hoy tienen para inscribirse a través de team heidi fit pueden hacerlo o entrar directo a la página www heidi cruz puntocom y por ahí pueden comunicarse con mi equipo a través del número de whatsapp así que no hay excusa señores vamos arriba a bajar esa pancita vamos cada uno me cambió la mente me cambió una última pregunta cuando vuelve a estar disponible en amazon que tú la pone y día después de soldado lo que pasa es que van tres veces yo le saqué en julio las proteínas y déjame decirte que la última ahora hace tres semanas verdad le entramos la proteína se vendió en menos de tres semanas se vendió como en 18 días en la masa aquí tampoco hay en cura si si hay el único lugar donde lo que pasa es que para eeuu entramos casi 8000 proteínas y entre en menos de tres semanas se fueron y entonces la proteína barbón y romeo tan soldado todo el día lo que pasa con esa proteína es que como es apta para madres lactantes cuando la proteína es apta para una madre lactante ya tú puedes saber que es apta para cualquier persona claro porque debe tener un filtrado diferente a cualquier otra proteína porque le puede afectar a la barriguita del bebé entonces además del sabor que tiene tú me lo vas a decir es muy cremosa es súper suave y pega con lo que sea yo hago hasta piña colada con ese de nuevo aquí claro cuando vuelve yo te digo en cualquier momento porque hablamos otra vez yo me voy a pensar hoy más yo me voy a pensar hoy y cuando ella vuelva le voy a dar una sorpresa cuál es el momento es hoy si se puede ya lo saben no se muevan ya volvemos el gusto el gusto de las doce